Bueno, voy a ver si retomo por fin un poco la rutina de publicación que tenía antes, continuando con... El L-Ring y el Héroes y demás. Así que vamos allá. Esto va a ser gracioso porque no he revisado el anterior vídeo, así que no recuerdo bien bien cómo llegar a donde morí, pero... Ah, estoy aquí, pensaba que estaba más lejos. Por cierto, ahí hice un pequeño corte. Si... Ay, ¿desde aquí se puede soltar? Igual me tiré desde aquí directamente. Vale, si alguien tiene todavía y juega el Dark Souls 1, 2 y 3... El 1 Remaster, el 3 y el 2 Scholar of the First Scene vuelven a tener multijugador ya. El 2 a pelo y el 1 a pelo creo que no tienen ni van a tener el multijugador de vuelta. No sé, van a molestar ya en ponerlo. No estoy seguro de si fue por aquí, aunque ahí hay señales, o sea que... Sí, tuvo que ser por ahí. Tuvo que ser por aquí. Ah, por ahí atrás. Esto sí que ya me suena. Y aquí me suena Están dando unas caídas Puntuales de FPS que son un poco incómodas Pero igual es porque tengo el disco duro un poco petado Me suena que había por aquí algún bicho Que se convertía y me traba la brasa Si, tiene que ser esta Solo paros Wow Esos paros están siendo bastante más monestros De lo que pensaba Vale, creo que eran esos que se convertían y me atacaban a distancia Si no recuerdo mal Aunque tampoco recuerdo Si soy por ahí Entonces, esos Los puedo matar bien Con esto No me pierdas el foco, hombre Esto No me recordaba yo que es tan mal Nada No me gustó nada Eso Vale Ahí igual salté Igual Y si no Recuerdo que ese tejido también salté Todas las cosas ¿Por dónde fue? Yo creo que fue a la derecha Vamos a ver Vale, es que está muy muerto Pero por aquí No tengo mucho futuro No tengo mucho futuro Por aquí Puede ser que haya saltado esta vez Aunque no me da mucha confianza A esa altura Si no me mata Vale, es posible Que no me fiase con este asalto Y probablemente muy bien hecho O igual me fiase Pero tampoco me sirvió para nada Y luego acabé Yendo al tejado El problema del tejado Es que estaba el otro fulano Aunque parece que se tiró No sé Todo es muy raro Vale, vale O sea que si me doy Antes de que se convierta Se muera Se muera el momento Eso es lo que vamos a ver Vale No No, no, no Uff Casi la leo Cuando sabes que morir Te va a hacer perder Bastante progreso La cosa cambia Vale Aquí está La parte de esta En la que estuve Disparando a lo tonto La otra vez Que no me sirvió de mucho Porque Al final No me atacaban Y me morí Por otras cosas Bien Y ahora aquí Que teníamos Porque recuerdo Que me habían atacado Según baja Y esa fue la abuela Que me mató La paz vale y es un enemigo que no recuerdo que tiene pero debería priorizar coger mis almas allá abajo bueno mis runas el problema es que si bajo tampoco voy a ser capaz después de subir me parece vale, que hago me arriesgo ah, por ahí ya fui porque eso lo abrí que era un cacharro de estos que se bloquean con la niebla así que voy a pasar vale, y lo siguiente es ah, la bola me la pone como criatura viva vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ah, me paro otra vez. Vale, eso me despido es. Pero me consta que es no loco. Ah, ya vienen las escaleras, ¿a qué? Vale. Hay muchas escaleras, vale. Vayamos a save. No. 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 Otra posibilidad que no contemple es que la bola esa hiciese falta para abrir eso tiene pinta de veneno de algún tipo. No sé cómo me salió. Decía que igual la bola hacía falta para abrir alguna pared o algo. Pero bueno, de momento, Dios, de momento esto va bien. Vale, por ahí abajo creo que pase. Y por aquí no y tengo una hogarita nueva y un lugar de invocación. O sea que es la zona de todos los limos. Vale. Pues. La de arco no puedo porque igual porque me falta mana. Bueno, voy a probar a gastar el mana, recargo. Vale. Y ahora si me baja. Yo creo que aquí la de la distancia iba a comer mucho. Vale, vamos a ver. Correct. Vamos a esperar. Así no me rendas. Vale, hay limos y esta es la zona de abajo y delante está el gigantón ese que tiene pinta de jefe, o sea que aquí va a haber fiesta casi seguro. Lágrima lunar, eso para que vale. No te vas a mover, ¿no? Vale, oficialmente no tengo magia. No parece que haya más limos, pero preveo cinemática. O algo. Mariposa no hacía antes. Es muy raro todo esto. Así como la otra vez me daba la sensación de que se movía, esta vez lo veo bastante quieto. Así que no sé. También con ese tamaño me mataría muy rápido. Pero no parece que haya mucho miedo, la verdad. Tengo esto que brilla. Muy bien. Por aquí no veo que haya nada más. Ah, se puede ir por detrás. Subir no. Vale. Pues... Vamos a probar a entrar primero. Bueno. No me pisa. No parece trampa. Vale. Con Valeria Spectral creo recordar que era para mejorar invocaciones. Tampoco lo estoy viendo. Tampoco lo estoy viendo. Aquí. Armas de cenizas. Ah, no. Cenizas a más diez. Vale. Vale. Armas especiales. Armas normales. Y luego la daga. Era esta. Provoca acumulación de hemorragias. 30. Creo que era esa. Sí. Bueno. Ok. Me sigue chocando mucho que veis allí. Eso. Para almacenar. A ver que me encuentro este lado. Ah. Me devuelvo fuera. Sin más. Me devuelvo fuera. Sin más. Ah. 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 Comerciante abandonado. Hay más cosas que hay por ahí. De verdad no hay nada más ahí. Ah. Ah. Vale. Por aquí fui también si no recuerdo mal. Creo que no veo nada. Entonces. ¿A dónde demonios voy? Me hallaré este nivel de espacio. Ehm. Me ha oído de nivel. Vale. Texas. Tengo una subida de nivel. Entonces. Voy a hacerlo. Lo que pasa es que casi quiero hacerla, pero en la tierra esta, porque quiero ver si me aparece por ahí la tipa esta que casi nunca me sale, aquí ya no me acuerdo ni el nombre, y no, no sale, vale, 20, 20, 10, 10, 12, que no sé ni para qué me lo puse, inteligencia fe y arcano, que arcano me da también descubrimiento, pero tampoco gran cosa, pues seguiré con inteligencia. Por ahí hay lobos, y luego había un lobo grande, si no recuerdo mal. No quiero pasar por ahí, aquí hay más lobos, pero pasándome. Nada que hace un respecto. Por ahí es un otro sitio con el que había ido antes. Quiero recordar que lo había limpiado ya. ¿Qué es eso? Ah, una medusa. Melusas, melusas. El arcano para no darme. Es un cerdo muerto, ¿no? Como el otro que había matado ya. Es un cerdo muerto, ¿no? Hostia. Eso me asustaba. Me asustaba, la verdad. No. 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 Vale, puede ser que tenga que habilitar todas las columnas para lo que quiera que sea aquí, igual que en el otro. De altura estoy casi a la altura de eso. Y luego están esas construcciones extrañas que llevan hasta la superficie. ¿Y eso qué es? Una cascada. Porque eso veía enfrente. Hay un ascensor. Y más cosas. Y eso es otro ascensor, parece. Vale, ¿entonces qué? Intento encender las zonas que me faltan. Primero vamos a localizarlas, ¿no? Aquela está. Por aquí no creo que haya gran cosa. Unos cocris, muy bien. Unos cocris, muy coquis. No tengo intención de dejarla coger, gracias. Por ahí no hay nada. Y por ahí es por donde ven inicialmente. Pero entonces... Estoy muy perdido. Contra dos no quiero. Contra dos no quiero. Bueno, si te vas, no soy yo el que te diga que no. Entonces, repito, ¿dónde demonios están? Los cacharros que me faltan. Me falta uno, por lo que se ve en ese juego. Ah, es este de aquí. Vale, perfecto. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo rodar? ¿Qué era por el mensaje? Me ha aparecido una muerte injusta. Directamente injusta. Y es que... Como es que no hay en plan sejera. No es meneara. No hay en plan sejera. No hay en plan sejera. No hay en plan sejera. Aquí se queda. No hay en plan sejera. Vale, recojo eso y ya voy trotando a donde el otro, aunque si voy despacio, igual mejor. No fue aquí, no, no fue ahí, no fue ahí, era más a la derecha, ahí arriba. Vale, lo que pasa es que al final había como los cadáveres, ese de ahí y luego el otro que estaba al fondo de todo esto, entonces me queda un poco la duda de a cual tengo que ir. Vale, aquí. Vale. Vale. Lo que pasa es que no quería tener que limpiar todo. Vale. Vale. Voy a meterlo por aquí, por ser las flechas. Vale. Vale, pues parece que es otro encuentro igual que el anterior. Igual del todo. La verdad es que mucha pereza. Así. ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¿Se curó? Vale, se cura con las invocaciones. Eso es lo que pasa. Sobre todo porque... Si va a ir invocando... Que parece que sí. ¡Ah! Y no puedo matarlas. ¡Vamos! ¡Vamos a probar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Tengo que ajustar las pociones. Yo creo que con... ¿Dos? Tal vez con dos puedo apañar. Vamos a ver. Vale. Esto no voy a poder, ¿verdad? Sí. Eso tampoco. Vale. Y no tengo nada más cercano a eso, ¿verdad? Torno sacrosanto. Torno sacrosanto. Y me pone que hay... Vale. Pues nada. Capate. ¡Ouch! Me voy a coger eso de ahí, joder. Que luego va a ser una tontería como una casa, ¿verdad? ¡La avaricia me pudo! En fin. Vayamos al grano. Ahora que ya perdí las ocho mil runas. ¡Vamos! 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 Vale. Y ya... Que le... ... ¡M Beispiel! ... ¡Muchapelo! Si, mejor, ¿no? ... ... ... ... ... No, no, no. Vale, la coña. muy bien, vamos a ver muy bien, vamos a estar acá tanto me he gastado para nada ah, me molestan bien la vida a mi es desagradable vamos a pegar los arcanos, parados no, no era solo lo que tenía que hacer tenía que haberle pinchado no era solo lo que tenía que hacer no era solo no sabía como que era no era solo lo que tenía que hacer no era solo lo que había hecho no era solo lo que fue no era solo lo que tenía que hacer Venga ya, estaba muerto Murió, ¿no? Ahora sí Ahora sí Vale, me dio almas, perdón, runas como para subir otro nivel Y de todas formas me quedaría todavía el espíritu extraño del otro cadáver que había Ah, tenía todavía ¿Por qué brillas todo rojo? Ah, esto fue alguna muerta de otra ¿Y las runas que me marca por ahí? Me las marca pero lejos Ah, claro, sí, la muerte que tuve afuera Vale, vale A ver Esto me devuelve aquí Sigue brillando Pero asumo que no puedo hacer gran cosa con él No veo que haya cambiado nada más Literalmente Vale, voy a buscar el otro cadáver que había de Dios Estado Aquí igual Eso es el de ahí Eso es el de ahí Pues Vale, lo único De acuerdo, de por dónde están las metas que se está haciendo ya Vamos Por aquí puedo subir aquí No puedo permitir por aquí Pero no arreglar nada tampoco Creo que me arreglar nada Y luego por aquí al fondo Ahí me los son Tengo un plato para pillar Y la zona esa De los ascensores extraños Prueba con detrás Y entonces ya vamos adelante Llave a dónde Ah El problema es que esto no me arreglará nada Observa arriba, perro La hilada que es donde estaba yo antes Y por abajo Por abajo igual sí que tengo algo que hacer Vamos a ver Vale, por aquí sí que me estoy acercando A más adelante Ahora se puede recargar un poco No, no era eso No era eso Ah, venga, hay que desaparecer rápido Vale Vale Y otra gracia ¿Qué? No esperaba gracia, gracias Vale Esto promat Esto promat Sigo sin saber muy bien Es un Un tipo con armadura Vale, no son ascensores Creo Y los tíos con armadura Se tienen pinta de ser cosa seria Aquí tenemos Un cachorro de estos Por lo que por poder Podría haber Por ahí Algún jefe cercano Aunque ya la última vez no hubo Así que No entiendo nada Y bueno Estos pilares Tan característicos Traen recuerdos nefastos Vamos a subir nivel primero Que de repente me sentí como con Jabalinas atravesando mi pecho Volvemos a equilibrar los viales Y Vamos a subir un nivel Magia otra vez Vale Vamos allá Seguro que ese escudo También refleja los proyectiles O alguna historia ¿Verdad? Porque algo le habrán puesto Para impedir Que se le ataque desde aquí No ha salido muy bien Así te lo digo No ha salido muy bien Y ahora Se me queda por ahí esperando Que tampoco mola Los próximos más Vale El grosso caballero El grosso caballero No ha salido Como salieron Y eso Está Muy bien Está veniendo de espaldas Se cree que todavía estoy allí Pero se acaba de reiniciar Se da la vuelta Y me pilla En bravas Ni siquiera sé si se puede dar Por la espalda Así no Desde luego Ostras Escudo macabro Y ese pisotón Y ese pisotón Dolió Vale Parte positiva Que realmente Puedo pasar de él Porque Lo que había en el otro lado Ya lo coge Entonces Puedo ir al grano Esto Esperemos que no me vaya a ver Tampoco Amor Está de espaldas Asumo que es un mago No Creía que era un mago Pero no era un mago Ahí había un zombie Que no había visto Vale Vamos a probar ¿Dónde está el tío? Yendo para ahí A ver, igual que el otro Si puedo pasar de él, pasaré de él Pero Es que me chocó tanto No poder apuñalarlo Y luego el fulano Que me venía por la espalda Así seguramente ¿De dónde salió? Está ahí a su izquierda No voy a poder Hostia ¿Cómo? ¿Cómo pega tantísimo el crant? A ver, al menos las almas O sea, las runas Deberían aparecer a lejos Pero wow Cómo pegaba Wow, wow No No, no Ese giro al final Maldita sea Qué torpe Van dos muertes estúpidas hoy Será el óxido Será el óxido La otra Estar ¿En perdida? Como Dust Esquire Feliz Abone Amél Espéritas Espéritas No sé por qué de repente imagino una rata gigante tirándose desde ahí arriba. Ah, tirada con la emboscada. Wow, wow, wow. Venga ya. Ah, los muertos de hambre. Tenía que haber cogido la magia ahí fuera. Acueducto de Segovia. Bueno, vamos allá. Vale, hay gente detrás del agua. Vale, aquí tenemos esto. Que... no me lo dejé en coger tan mal buenas. ¿Verdad? Pues se levantó pero tampoco se inmutó mucho. Vale, luego aquí detrás que tenemos... Tenemos a todas veces lo que llaman la pescada. ¿Qué coño? Ahora tengo la duda de si van a alinear sus colegas o no. Otra vez atacarme distancia. ¡Hostia! Sí. Sí que venía. Sí. No, eso no es lo que necesito. No es este otro. ¡Ah! ¡Ah! No, no me falles ahora. Que me la puedan liar. Vale. De momento... De momento... Esto parece que va bien. Lo lo tenemos. Aquí una sección libre. Con un cofre. Extrañamente... Libre. Y un tío deprimido aquí. Que me da un gesto. Y por ahí subimos. Voy a ver si esta señal menciona algo de... No. Menciona leches. Que eso tiene una pinta de jefe que no puede con ello. Vale. Voy a intentar... Prosh. Vale. Voy a terminar de explorar esta zona. Ya se la dejo limpia. Y lo dejo antes de meterme por allá arriba. Si ni siquiera he matado a esos generales. A esos... Caballeros. ¿Qué voy a hacer arriba? En fin. En fin. La parte buena... Es que... Pinta que desde arriba... O sea. No puedo llegar arriba sin... No puedo llegar arriba sin... Sin más estado. Vale. Eso me viene muy bien. Si puedo llegar arriba sin luchar con nadie más... Pues es un puntazo. Pero aquí es por donde entrar antes. No. No es... No. No. Y ese es un fulano de los de... De los de pieza de equipo. Venga ya. No. Que se tira. Que se tira. No. Eso no. No. Ha sido... Ridículo. Me voy a gastar maná... De esa forma... Para este. Bueno. Parte positiva... Que me he encontrado esto sin querer. Ahora que menudo circo he montado. Vale. Este es el otro lado. Este. Más runas. Un mal visto, ¿no? Vale. Bueno. Pues ahora sí. Voy a ir a la parte de arriba. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Por un momento pensé que ni iba a saber por donde avanzar, pero... Bueno. Tengo la cualito de así otra. Y testigo de la muerte. Buen nombre. Vale. Tengo casi todas... Casi todos los viales listos. Lo único que tengo... Casi todo metido a vida. Así que si es combate me voy a pasar un poco mal. Pero bueno. Con este volveré a hablar Si es que hay un jefe arriba Una vez haya pasado el jefe Y aquí lo vamos a dejar Otro día más y mejor